Acá la pelota, la viene buscando Catana, yo voy contigo Rodriña para Tavares, falta el borde de la eriza con el árbitro, le va quedando para Moreira Pase filtrado para Tavares, viene el remate ¡Gol! 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 ¡Durintal, Durintal, Durintal! ¡Gol Oriental de la Paz, señoras y señores! En 11 minutos del segundo tiempo, el Chelo Tavares, después de que la pelota dominara a Catano Maxi desfiltró la pelota dentro del área Y el Chelo Tavares, ante la salida desesperada de Silva, definió cruzado de pierna zurda La pelota contra el palante izquierdo, pega primero Oriental Hizo los méritos en el primer tiempo Hizo los méritos en el arranque del segundo Y en 11 minutos del tiempo complementario Pega primero Oriental, ganó 1-0 Federico Moreira Un relato que viene en ascenso No solo para el equipo, sino también para Marcelo Tavares Que había sido la figura del equipo en el primer tiempo Y que estaba siendo preponderante en esta segunda mitad Gran jugada con Jefferson Moreira por el sector izquierdo Que lo habilitó, lo dejó de cara a Facundo Silva y la definición fue perfecta Al palo más lejano del arquero Contra el horizontal para marcar el 1-0 Con justicia, Oriental de la Paz 1, Sudamérica 0 Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra...